Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Esto es para ti, mamita! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decirme que sí Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí ¡Gracias!